Música Fatal, me fue fatal hoy, me fue fatal Me fue fatal abuelo, fatal fatal abuelo, me fue fatal hoy en la escuela ¿Qué te pasó amigo? ¿Cómo hacía que te voy fatal? Casi mondo el año, casi pierdo el bendito año No, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué? Que fatal se lo pierde por usted Aunque la profe me dio otra oportunidad, me dijo que se hacía unos refraños O sea, los dichos esos de usted, a mí me sirve, usted tiene buenos dichitos de eso Así que bueno, si te digo esto es por esto, necesito 15 palabras de esas Ay, saca el cuaderno, saca papá, decíte las enseguida ¿Qué sí me la dices? ¡Sácalo! ¿En serio? No, 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 no Preocupado, estoy preocupado por eso Pero me lo dice bien bacano para que la señora quede con la boca abierta Oye, yo es capaz de volverme enseguida Me dice la primera Mira esto, mira esto, métetelo en la cabeza Cuando el colmillo cae es porque el río suena Cuando el colmillo cae es porque el río suena Eso no es así abuelo Sí, es así, escriba Bueno, escribe la otra, escribe la otra Pero bueno, no que sea más bacano Dele, dele Dios le da pan al que vende carne Al que vende carne, no Dios le da pan al que no tiene dientes Bueno, escribe porque esa es la mía Si no quiere que no te dé más, escribe Bueno, es serio Vende carne Escribe la otra A palabras, necia, ojo ciego Abuelo, eso es así A ti malo, porque yo le digo No es palabras, necia, oído sordo No, como yo digo, porque yo estudié esto hace rato Por eso fue que a los 60 años pasé el año Y me dieron mi diploma ese, así que creo A palabras, necia, ojo ciego Otro abuelo, otro, otro Al buen entendedor no se le niega Abuelo, usted es la mata Al buen, ese no es el buen Al buen entendedor, pocas palabras No, es ese, mijo Recuerde que yo fui bachillerato Escriba eso, hágame caso Al buen entendedor Darle bola que vas a ganar el año ese No vas a traer cien, sino mil Darle bola A buen tiempo el corazón no siente Esa No es a buen tiempo buena cara No, escribe abuelo Más tiempo buena cara No, tío, usted es abuelo, usted está echando perderas No se me hagan tapar como están, no, coño ¿Cómo dijo? No, escribe mío, que me lo saco un mil No, joder, estoy en la patada Pero suélteme otra, suélteme otra más bacana Dale Al pan pan, café con leche Esa es la duda No es al pan pan, vino vino Al pan pan, café con leche Esa es tuya, esa es tuya nueva, me imagino A ver, esa es mía para, mire mío, si yo estudié todo eso, soy de los años 90 ¿Qué me sigo escribiendo? Y yo la seño, me va a sacar, me van a sacar el colegio por su culpa No, usted me ha sacado, hombre Ahí va Suéltese otra, pues suéltese otra Otra, otra No, es el que madruga, todos los días le dan sueño No es el que madruga, Dios le ayuda No, escriba lo que yo le dije Hombre, aquí no hay en la cena, suélteme Déjame la requinadera Me da pena presentar esta tarea ya Bueno, suélteme la otra Árbol que nace torcido, no trabaja Esa Uy, te la conoce más, peor Ese, palo torcido no se endereza, creo, no Ese es un dicho que escucho No, es esa la que yo te estoy diciendo, escucha Hombre, si no se encajan los nietos, a uno Va a tener palo aquí, te vas a mamar los codos Suelta el otro, pues Barriga, barriga llena, pulmón inflamado Esa es mi No, es barriga llena, corazón cortado Barriga llena, corazón inflamado Exactamente Te vas a mamar el palo aquí en el palo, te lo vas a pintar, vas a llevar el palo a pintar en el colegio Desde otro Borrón vacío y cuenta presta ¿Cómo así? Mi amor, venga acá, venga acá ¿Cuánto años tienes tú? Yo tengo doce Yo tengo setenta años, tú vas a saber más que yo Tú vas a saber más que yo, ¿tí qué? Tú que tienes una acera metida entre las orejas, ¿o qué? Te sale por la oreja, te sale por la boca ¿Cuál es la cosa? Vamos a hacer el set Ese es terco Oye A caballo regalado, vos me entiendes, no Escríbelo No es caballo regalado, no se le ve el colegio ¡Anda, mijo! ¡Pero escúchame! No es un colegimiento que le cae, un colegimiento que le cae Yo sé más que tú, tú quieres saber más que los mayores, ¿verdad? Voy a ir a trabajar el hermano mío para que a tu sí, sí te va a colegir Dele, 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 dele Falta un poquito Cada loco, corazón contento No es cada loco con su tema Escríbelo, vamos a recoger a ella Escríbelo, escríbelo Si fuera buscado a otra persona No diría con los abuelos, cosas serias Camarón que se duerme Camarón que no se le ve conmigo Escríbelo No es camarón que se duerme y se lo lleva a la corriente No, ahora usted lo veo grave Te lo veo grave, 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 grave Usted me va a hacer perder las cosas Escríbelo, no, párale bola, párale bola Vamos a cortar Si yo gano esto Te doy 20 mil barras Y si tú ganas Yo te doy Dale Suelta el otro, suelta el último Al final Con la vara que mide Dios lo ayude, escriba Ya, pa' con el tema Ya, lo último Ya, vaya, vaya con Dios Vaya con Dios Usted va a ganar ese examen Dios quiera que me dejen a este examencito Para pasar el año, abuelo Esta es la bendición No me vienen a asustar aquí Y me vuelan a un supoche aquí O sea, hombre ¿Cómo te vuelve, hijo? ¿Cómo te vuelve? Ya, te gusta como me fue, abuelo No, este pasa ahora Bueno, como dice el dicho Como dice el dicho El que no puede aconsejo Queda así terco como usted Usted lo que es un terco Eso no era así, eso dice Me hizo perder el año Así que usted No sé cómo va a ser yo Pero es así A ver, que piéramos Si estás buscando vacilar La de lo mejor Hola, ¿qué tal? Llegó Iván Humor Lo saben en Colombia Y en todos los países Ríete con lo que hace Y lo que dice Iván Humor Iván Humor En redes sociales ya lo saben Iván Humor Iván Humor Vacila con los videos que hacen Iván Humor Iván Humor Iván Humor